Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de Procarque Review. En este vídeo os voy a enseñarte a ver cómo vamos a poder descifrar esos archivos comprimidos que tiene una contraseña, cómo poder eliminarla y cómo poder efectivamente acceder a ellos. Ya que a todos nos ha sucedido alguna vez que estamos intentando descargar algo de alguna página y cuando vamos a abrirlo nos damos cuenta que no tenemos la contraseña y no tenemos forma de encontrarla donde estaba, ¿no? O a lo mejor hasta nos puede pasar de propios archivos que hemos comprimido nosotros y no sabemos cuál es la contraseña. Pues vamos a hablar sobre este tema que yo creo que hay mucha controversia, si efectivamente se puede, si no se puede. Hace ya unos cuantos meses me decidí a hacer un vídeo pero finalmente probé unos métodos y no me funcionaron en absoluto. Ahora he vuelto a probar un programa que yo creo que funciona bastante bien, os voy a enseñar cómo poder efectivamente sacar esa información de esos archivos utilizando un programa que nos va a dar la contraseña y bueno, en qué casos vamos a poder utilizarlo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Pues lo más básico, vamos a coger una carpeta con un archivo que tenemos dentro y lo que vamos a hacer es pasar esta carpeta de su estado normal a que sea un archivo RAR con contraseña que luego es el que vamos a intentar descifrar y eliminar. ¿Cómo estáis viendo? Pues nada, simplemente este es el proceso normal para establecer una contraseña con WinRAR y vamos a poner una clave sencilla, ¿vale? Para ir empezando. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 y vamos a darle a aceptar. Luego vosotros vais a poder viendo una vez que ya entremos en materia y pues que podéis poner esta clave como si queréis poner una clave más complicada, que diréis utilizar números, letras, ¿vale? Entonces, posteriormente ahí ya se nos ha creado esa, bueno, pues esa carpeta con WinRAR y ahora lo que vamos a hacer es instalar este programa que nos va a permitir, pues, averiguar y descifrar la contraseña. El programa nos va a pedir un serial que vais a poder encontrar junto con la descarga. Una vez que ya tengamos este programa abierto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, desde aquí nada más abrirlo podéis seleccionar, ¿vale? Porque tenéis que darle pistas al programa. Si la contraseña, pues, son números, la contraseña son letras, si la contraseña tiene puntos. Luego si vais a Length, tenéis que escribirle cuál es la longitud, desde la mínima posible, que sería una, un 1 o sería, pues, 4, 5, 6, 8, ¿vale? Ya sea la longitud de letras, números, la que sea. Luego también voy a recomendaros en Options, activar la opción de High, ¿vale? Para que vuestro, este programa utilice más capacidad de vuestro ordenador y así, pues, el proceso para descifrar esta contraseña sea más rápido. Ahora yo voy a probar, obviamente, descifrar para ver si esto funciona o es simplemente una tontería. Le voy a poner que solo he escrito números y vamos a seleccionar mi archivo. Como estáis viendo, al ser una contraseña, pues, de 4 cifras, va a empezar, pues, probando, como yo le he puesto que la longitud es de 1 a 4, va a empezar probando, pues, si es de 1, si es de 2, de 3, hasta que llegue a 4. Así que esto sí que es cierto que va a tardar un poquillo más, pero solo sería cuestión de esperar. Como estáis viendo, lo lógico, pues, bueno, sería intentar darle los datos más precisos. Ahí como estáis viendo, ya me la acaba, no lo he acelerado ni absolutamente nada, ya me la acaba de encontrar y me dice que la contraseña que yo he establecido es 1, 2, 3, 4. ¿Qué vamos a hacer? Pues, vamos a probarla, vamos a ver si efectivamente esta contraseña funciona. Voy a darle a extraer archivos, voy a seleccionar, vamos a traer las descargas, por ejemplo, le damos a aceptar y vamos a escribir la contraseña, 1, 2, 3, 4, que es la que hemos hecho el programa, le damos a aceptar y ahora vamos a ir a la carpeta de descargas, a ver efectivamente qué sucede y si tengo ahí esa carpeta con ese archivo. Habéis visto, esto ha salido todo correctamente y podréis, efectivamente, una vez que os adivine la contraseña, pues, abrir ese archivo encriptado. Como habéis visto, este es el programa que hemos utilizado para poder obtener esa clave de ese archivo comprimido, ¿no? Una vez que hayamos visto esto, nos podremos dar cuenta de una cosa muy sencilla, y es que, bien, has puesto una clave de 1, 2, 3, 4. Claro, obviamente, cuando nos descargamos un archivo de internet puede que tenga una clave sencilla como esta, pero puede que no. Y en caso que no, que sea a lo mejor 7, 8, 9 cifras, pues vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema porque esto, algún día podrá conseguirlo, es decir, no te digo que en un segundo vaya a conseguir esa contraseña, sino que puede tardar horas, puede tardar días. Pues todo va a depender al final de la velocidad de nuestro ordenador y más o menos la información que le demos. Si sabemos que son solo números y sabemos que son letras, porque si no tenemos ni idea que puede ser, y le podemos poner que son hasta 10 cifras este programa, pues puede tardar muchísimo. Y efectivamente es que es la única manera que tenemos para poder acceder a él. Nos hace falta una contraseña y vamos a intentar ir probando. Al final es prueba, error, prueba, error, prueba, error. Los ordenadores más potentes, obviamente tardarán menos, los ordenadores más lentos tardarán mucho más. Entonces, claro, este es el problema. Si tenemos una contraseña que es medianamente fácil de adivinarla, va a ser muy rápido. Una más complicada va a ser mucho más complicada. Por eso, bueno, os he dejado este programa porque realmente era la única opción real y que funciona que tenemos de obtener esa contraseña. Y independientemente, solo depende de la dificultad de esta contraseña. Si es muy complicada, como he dicho, va a ser obviamente más complicada. Pero bueno, sobre todo era para enseñaroslo a vosotros, que efectivamente se puede hacer. Solo que, bueno, vamos a tener ese problema que al final es un problema lógico, es un problema del método, ¿no? Que prueba, error, pues eso toma un tiempo, ¿no? Y al final no podemos hacer otra cosa, sino que simplemente dejarlo, dejarlo, dejarlo hasta que en algún momento, pues, se dé con ella. Así que dicho esto, yo espero que este vídeo os guste. Yo creo que era muy necesario hacerlo porque muchísima gente se lo pregunta y yo hasta yo mismo hace tiempo pensaba que esto era, pues, muy complicado, casi imposible conseguir una contraseña como estas. Así que, dicho esto, yo os voy a dejar toda la información y los enlaces abajo en la descripción. Si el vídeo os ha gustado, os ha servido. No olvidéis dejarme un buen like, suscribiros para muchos más vídeos como este. Y ya sabéis, este es el canal de Procadoc Review y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!